Hola, en este vídeo vamos a ver cómo podemos acceder a la jornada de puertas abiertas de retiro virtual. Una vez que hemos entrado en la plataforma meditaresfacil.com, nos hemos registrado y hemos entrado con nuestro usuario, vamos a esta pestaña de retiro virtual internacional, sin clicar encima, nos saldrá esta ventana desplegable. Aquí tenemos información del retiro, para comprar la entrada si queremos participar en el retiro completo, y aquí tenemos el evento de puertas abiertas. Clicamos en el evento de puertas abiertas y nos lleva a los enlaces para las diferentes actividades del día 23. Comenzaremos a la mañana, a las 11 de la mañana, con el curso de meditación, POG 1. Aquí os sale una cuenta atrás, 10 minutos antes de que comience la reunión, aparecerá aquí en azul un botón que pone Join Meeting in Zoom, en color azul, recordad. Lo mismo con el chan, la actividad de la meditación, a las 3 y media de la tarde, el satsang a las 5, el círculo amable a las 7 y el evento a las 8. Cada una, 10 minutos antes de comenzar, su hora, aparecerá ese botón de Join Meeting in Zoom. Para quienes no conocéis la plataforma, podéis ir a Cursos, todos los cursos, y hay un curso creado que se llama Aprende a usar nuestra plataforma. Lo podéis tanto poner aquí Buscar, Aprende a utilizar nuestra plataforma, o lo buscáis aquí, Aprende a usar nuestra plataforma. Clicáis encima de él y tenéis vídeos explicativos de minuto, minuto y medio, cómo registrarte, cómo rellenar tu perfil, acceso a los grupos, a meditación en grupo, etc. Importante, para las reuniones que vamos a hacer en las jornadas de puertas abiertas, es imprescindible que tengamos descargado la aplicación Zoom, que es a través de la cual vamos a hacer las reuniones y tenerla actualizada, la última versión. Para ello también tenéis aquí un vídeo explicativo. Simplemente clicáis encima de él o del vídeo que queráis ver, en este caso, cómo actualizar o descargar Zoom, y clicamos en el botón de Play para poder ver el vídeo.